Si te encuentras buscando una pickup con motor diesel en el mercado, seguramente necesitas poder para cargar con cosas. Los motores a diesel otorgan un gran torque, lo cual convierte a camionetas con este tipo de motores en las máquinas perfectas para remolcar. En este video les hablaremos de las mejores pickups con motor diesel que pueden comprar. Chevrolet y GMC 2500 y 3500 de 2006 y 2007 Estas camionetas tienen una carrocería de estilo clásico y contaban con el motor Duramax, lo cual les pone en la cima de la durabilidad. Aunque puede que estén algo caras, en el mercado de los usados el desempeño hace que el costo extra lo valga. Estas camionetas contaban con el V8 LVZ Duramax de 6.6 litros emparejado a transmisiones manuales de 6 velocidades ZF6 o automáticas Allison también de 6, mientras que una suspensión frontal independiente les otorgaba un manejo cómodo y silencioso. Touch RAM HD 2003 y 2004 Aunque en general la RAM HD ha sido alabada por usuarios y prensa durante toda la existencia del modelo, la alineación de entre 2003 y 2004 es considerada una de las mejores. Un motor de 6 cilindros y 5.9 litros Cummings bajo el cofre le otorgaba 460 libras-pie de torque, con lo que esta camioneta fácilmente puede remolcar más de 5 toneladas. Con el poder de la RAM Heavy Duty, tareas como remolcar trailers o incluso casas pequeñas eran posibles, todo en un empaque amplio con el que se podía llevar a toda la familia. Lo único negativo, quizá su edad, pues por lo mismo no puedes esperar un montón de las últimas características de conveniencia y seguridad que encuentras en autos modernos. Ford F250 F350 2008 a 2010 Estas camionetas del óvalo azul se encuentran equipadas con uno de los motores a diésel más fáciles de modificar, el V8 Power Stroke Turbo Diesel de 6.4 litros y 350 caballos de fuerza. Algunas modificaciones ligeras como el sistema de admisión y el escape le otorgaban hasta 600 caballos de fuerza en las llantas traseras a estas camionetas. De fábrica, estas camionetas tenían impresionantes 650 libras-pie de torque, por lo que puedes remolcar casi lo que sea con ellas. Touch Ram 1500 2014 Engañosa por ser más pequeña que otras de la lista, no dejes que la RAM 1500 de 2014 se te engañen, pues su V6 Turbo Diesel produce 420 libras-pie de torque, suficientes para remolcar más de 4 toneladas, algo particularmente impresionante para su tamaño. Al ser más modernas que otras opciones de esta lista, espera cosas como sistemas de audio con puerto auxiliar y USB, además de 6 altavoces de manera estándar. Chevrolet Silverado HD 2012 Esta camioneta de la marca del moño está equipada con un buen número de amenidades que la convierten en ideal para viajes largos, pero al momento de pedirle trabajo a su V8 Turbo Diesel Duramax de 6.6 litros y 397 caballos de fuerza, la Silverado HD 2012 no decepciona. Haciendo mancuerna con su genial motor, esta camioneta se encuentra equipada con la genial transmisión automática de 6 velocidades Allison, con control de cambios manual, y como es común en Chevrolet, en las variantes más caras de esta camioneta, puedes encontrar muchas amenidades, por lo que hay algo para todos los gustos y bolsillos. Dodge Ram W250 1991.5-1993 Con un aspecto clásico y rudo, y con un motor virtualmente indestructible, el Cummings de 6 cilindros, esta camioneta se ha convertido en una especie de clásico, pues los precios suben año con año. Su motor que fácilmente puede sobrepasar los 300 caballos de fuerza con algunas mejoras, y ello combinado con su aspecto clásico y rareza al haberse producido por un corto periodo de tiempo, la vuelven un objeto de deseo entre los entusiastas de las pickups. Espera en precios de más de $15,000 por un ejemplar en buen estado de esta pickup. Ford Super Duty 1999.5-2000 Aunque producidas en una ventana de tiempo cortísima, estas pickups son consideradas de las mejores pickups a diesel de la historia de Ford, contando con un V8 Power Stroke de 7.3 litros, capaz de 235 caballos de fuerza e impresionantes 500 libras-pie de torque, que además de lo anterior, era fácil de modificar para conseguir las cifras de caballos de fuerza por encima de los 500. Al ser una Super Duty, esta camioneta contaba con todas las amenidades de Ford de la época para una pickup lujosa, por lo que tampoco extrañarás mucho equipamiento en ella. Dodge Ram 2500HD 2010. Contando con un motor Cummings turbodiesel de 6.7 litros emparejado en una transmisión manual de 6 relaciones o una automática, esta pickup es sumamente poderosa, siendo capaz de cargar con 2.2 toneladas y remolcar casi 8 toneladas. Pero no todo es poder con la Ram 2500HD, pues se trata también de una de las pickups más lujosas de la lista, contando con muchos elementos de confort para hacer olvidar a sus ocupantes que se encuentran en una genial pickup de trabajo. Los beneficios de un motor a diesel son varios, obtienen mejor economía de combustible, son fáciles de modificar con partes aftermarket y tienen una gran durabilidad, porque camionetas con este tipo de motores también son buenas opciones en el mercado de los usados. ¿Qué les han parecido estas pickups? ¿De qué les gustaría que habláramos en los siguientes videos? Cuéntenos en los comentarios y recuerden dejar sus pulgares arriba si disfrutaron de este video. Suscríbanse si no lo han hecho, activen la campana de notificaciones para saber cada que subamos un video nuevo y de paso chequen algunos de nuestros otros videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!